Ojo, muy bien Fede, pero miren qué es el colafrillo, va a quedar espectacular. Nadie dice lo contrario. Pero Marce. Solo que, solo que la receta original es esta y es muy trabajosa porque en realidad lleva masa, y ya arrancamos, de, por ejemplo, un huevo cada 100 gramos de harina. Y acá tengo tres huevos, me voy para acá, 300 de harina y acá no me muevo, perdón. Voy a agregarle un poquito de sal a la masa. Sal. La podés hacer del gusto que quieras. Por ejemplo, si yo quiero hacer una masa de espinaca, de morrón, de remolacha, de cúrcuma, de lo que sea, ¿qué agarro? ¿Cómo hago? Agarro los huevos, los pongo en la licuadora y le agrego el ingrediente que quiera. Un puñado de remolacha, un puñado de espinaca, dos cucharadas de cúrcuma, lo licuó y después se lo agrego a la harina. Ahí estoy saborizando la masa, que es lo que tengo que hacer para hacer una masa de qué? De sabor o de color. Lo mismo con el pimiento. Esta masa sirve para canelones, para lasaña, para espagueti, para espagueti, perdón, para fettuccini, para tagliolini, para lo que quieras. Es una masa que al principio se comporta como dura, hasta que se empiece a integrar y hasta que la empezás a amasar. Esto es muy fácil, ya lo hemos hecho mil veces. Mezclamos todo esto hasta que se una y te va a quedar una masa más o menos así, como tengo acá. ¿Ves? Tenés que chequear que la masa no te quede ni muy seca ni muy húmeda. Una vez que vos tenés este bollo, que dejaste descansar la masa, lo que hacés es ir al segundo paso, que es el sobado. Yo arranco con uno y empiezo acá, agrandando el rodillo. En realidad agrandando no es la palabra, es achicando. ¿Para qué? Para que la masa se vaya estirando. Lejos de estar todavía, porque la tengo que sobar bien. Voy achicando el rodillo. Y esto es fundamental, la voy cruzando. ¿Qué significa? Una vez que la tengo así, lo que hago es cerrar y cruzarla. No pasarla así, cruzarla. Hacer esto. Vuelvo a abrir el rodillo y vuelvo a trabajar, aprovechando el ancho del rodillo. Y ahí, ¿ves cómo va cambiando la masa? Excelente. Ahí. Marce. No amases mucho contenido. No, no mirás a mí. No, porque si no, ¿sabés qué? Se te rompen los rodillos. Ah. Si le das mucha fuerza. He visto que en alguna fábrica de pasta le ponen orégano a la masa. Muy bien. 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 Sí, pero ¿sabés qué? Te queda muy predominante de orégano. Sí. Sí. Yo calculé. Sí. ¿Pero por qué la hacen? Para mantener más sabor. Y sí, lo que pasa es que con esto podés jugar orégano, tomillo, perejil. Podés hacer masa estampada. Tenés varias formas de hacerla. Pero bueno. Y sabés que, claro, el sabor traspasa, por ejemplo, al relleno. Claro. El orégano te invade. Lo invade. Sí. No, disculpen, chicos, que tengo esos detalles, no esas más que de gastronomía. Muy bien, Ruso, ese cultivo de paladar. Tengo un paladar fino, vos. Fino del carajo. Claro. Bueno, miren. Última pasada. Ahí. ¿Cómo hacemos los paños? Voy a sacar esto. Temún. Ahí. ¿Qué temún? Laura Pausini. Ahora la Pausini, no. Vamos a seguir. Recién arrancamos el programa. Vas a doblar. Vas a tirar harina y vas a doblar así, mirá. Ahí. Esto es para grandes cantidades, esta forma. Ahí. Ahí tenés tu canelón ya. ¿Cómo? Así, mirá. Canelón que se duerme. Cortás acá. Cortás acá. Cortás ahí. Y lo mismo acá. Y acá te quedan tus paños. Lo voy a emparejar un poco. Dice. Uno. Dos. Vos me di cuenta que es un romántico en flor. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Cuántos canelones por persona? Yo te iba a preguntar. De ese tamaño. La pregunta que le gusta a Fede. De ese tamaño. ¿Cuánto por persona? No, no, no. Lo que solo lo comemos. Ahí puse cuatro. Y me parece que es lo mínimo indispensable. La pregunta del millón. ¿Cuántos? Con uno de Fillo hay capaz que como tres, viste. Pero acá. Ocho. Una vez que vos tenés. No, eso es un chico. Ocho es un montón, me parece. Bueno, pero tenemos gente acá con diferentes capacidades, ¿verdad? Yo creo que seis puedo comer tranquilamente. ¿Seis está bien? Seis puedo comer tranquilamente. Segundo, y te tiro otra. ¿De espinaca o jamóniques? Ah, jamóniques. Voy a confesar que el canelón que me gusta más es de carne picada. Bueno, también juega. Sí. De carne picada. Alon, yo sé cómo los niños. Jamóniques. Beba la mamá. Escuchame. No termina acá, porque una vez que vos tenés esto, Marcelito Garmendia. Gracias. Así ha sido. Beba la mamá. Me parece salado lo que estamos haciendo. Escuchá. A ver si lo tengo acá. No. Beba la mamá. Lo tengo acá. Vas a agarrar agua helada. Voy a retirar esto para que vos lo veas. Es un segundo. Porque no va a la masa cruda. Va blanqueada. ¿Qué es blanquear? Durante unos pocos segundos en agua hirviendo. Y luego, agua helada. Y ahí vas a blanquear tus panos. O sea, esto. Y lo mismo. Tené claro esto. Lo mismo juega para la lasaña. Solo que los paños son más grandes. Entonces, vos cubrís la asadera. Esto es más grande. Lo hervís. Lo enfriás. Y luego armás tu lasaña. Con estos paños. Mirá qué lindos que están. Así tienen que quedar. Viste, Marce, esa masa que viene para lasaña. Que vos la has usado más de una vez. ¿La puedo usar para canelones también? No, porque ya está seca. ¿Cómo hacés para envolver? Ah, después de hervida. No, claro. Haciéndole el proceso. Sí. Porque esas, en realidad, te dicen que van directamente sin hervir. Claro. Yo nunca las hice sin hervir. Siempre las hiervo antes. Claro. Y en su defecto sirven perfectamente para canelones. Ningún problema. Solo que son más. Son más chiquitas. Claro. Más rectangulares y más largas. Entonces el canelón te va a quedar... Te da como un arrocito primavera. Claro. Exactamente. Te va a quedar como eso. Me decías, Marce, perdoná. Blanqueá, blanqueá. Dale. Cuando retornemos a la cocina, blanqueamos las masas y arrancamos el relleno. Pero eso va a suceder en un ratito. Es momento de seguir con la cocina y es momento de preparar el relleno. Antes, quiero decirte lo que hicimos hasta ahora. Masa de un kilo de harina y diez huevos. O sea, un kilo, un huevo cada cien gramos de harina. Preparamos la masa. Las tiramos e hicimos esto, los paños. ¿Los paños para qué? Para lograr esto. Que es la masa después de hervida. Para hacer los canelones. Ves que queda flexible, elástica. Son paños. Y esto, lo que tenemos que hacer es rellenar. También te voy a mostrar, porque no te lo mostré, cómo vamos a blanquear la masa. Pero antes, vamos a encaminar el relleno. ¿Cómo? Con un poquito de ajo picado y un poquito de cebolla roja. Ahí vamos. Voy a dejar un poquito de cebolla roja para la salsa. Y un poquito de ajo también. Ahí está. Ahí. Perfecto. Agua hirviendo. ¿Con qué? Solamente con un poquito de sal. Viste que tengo un paño acá. Un paño que está limpio, húmedo. ¿Por qué? Porque cada vez que sale la masa, la paso por agua fría y lo que hago es secarla. Después le pongo un poquito de aceite para que me quede bien para trabajar la masa después de blanqueada. Porque esto lo que tengo que hacer es rellenarla. Ahí está. Aceitecito. Ajo. Cebolla roja. Un toquecito de sal fina para ayudar a deshidratar. Y que se cocile más rápido. Pimienta negra recién molida. Ahí está. Agua hirviendo. ¿Para qué? Para hacer esto, mirá. ¿Viste por qué se hace con frilloas? Porque da muchísimo menos trabajo. Pero el resultado es diferente. Si se te pega así, despacito nomás. Ahí. Y vas blanqueando la masa. Ahí está. Sumergís. Y esto se tiene que cocinar. El agua fría la tengo acá. Si es con hielito, mucho mejor. O si no, la dejás un ratito en el freezer y no va a pasar absolutamente nada. Se enfría bien y podés hacer el blanqueado de tu masa perfectamente bien sin ningún tipo de problema. ¿Cuánto dura una masa congelada? Eso es muy buena pregunta. De 6 a 7 meses, a 8 meses. Ah, bastante. Sin problema. Podés hacer esto, poner nylon, masa, nylon, nylon, masa. Como las milanes. Exacto. Interfoliado se llama. Exactamente. Y lo que hacés es congelarla y no tenés ningún tipo de problema. Lo mismo que con la masa de la lasaña. Es exactamente lo mismo. Bueno, muy bien. Dicho esto, espinaca. Ahí va. Vamos a condimentar ahora muy bien. El relleno de espinaca tiene que estar muy bien condimentado. Sal, pimienta, un poquito de nuez moscada. Por supuesto que tenemos parmesano. Tenemos muzarella. El aroma es delicioso, Gigi. Esto ya está. Primero voy a apagar la hornalla. Ahí está. Y vamos a hacer esto, mirá. Vamos a retirar la masa y a pasarla por agua fría. Esto es muy sencillo. Tratá de que no se rompa, por supuesto. Ahí. Enfriamos bien. Tiene que quedar bien, bien fría. De esta manera. Y de acá se va para acá. Ahí. Ahí está el paño. El que inventó la lasaña y los canelones. ¿Cómo? El que inventó la lasaña y los canelones. Sí. ¿Fue la misma persona que lo hizo con diferente forma? No. No, en realidad no. ¿No es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia, en realidad, es que la verdadera lasaña, la lasaña, la boloñesa, lleva solo carne y muzarella. No lleva nada más. Y los canelones pueden ser variopintos. Puede ser, lo que pasa es que nosotros lo deformamos la lasaña acá. Le ponemos choclo, acelga, de todo. La verdadera lasaña solamente con carne y muzarella. No lleva absolutamente nada más. Lo mismo pasó con los canelones. Son pastas extremadamente tradicionales. Yo diría que las más tradicionales del mundo, la lasaña y los canelones, han sabido cruzar fronteras, pero es conocido en todo, pero todo el mundo. Está muy bien. Ahí tengo otro pañito, aceitecito. Ahí voy. Ahí está. Y esta otra, lo mismo. No tiene por qué quedar todos regulares. Y ahí se nota que son artesanales. Eso me encanta. Ahí. No, la masa, si la querés congelar, que tenemos una pregunta de los televidentes, vos hacés siempre este proceso. Hacés la masa. No la congeles sin cocinar, porque aparte después esta masa, te cuesta mucho trabajarla una vez que se descongela. La pasta fresca es pasta fresca. Vos, si querés congelar esto, la cocinás, agarrás un nylon, le ponés la masa, otro nylon, la masa, y así vas congelando. O congelás los canelones hechos. O congelás los canelones hechos. Pero yo te diría que para un italiano, lo mejor es hacer la pasta y comerla. Es como cortar los tallarines. Claro, no congelan ellos. Olvidate. Nosotros trabajamos siete meses en Italia y en ningún momento trabajamos con pasta congelada. Claro. En ningún momento. Es como... Es sabores diferentes. Y es como el por qué congelarla. Si la vamos a comer fresca todos los días. Y el restaurante tampoco la tiene... No, no. El restaurante es otro tema. El restaurante es otro tema porque no podrían dar un buen servicio. Por eso te digo. Ahí tiene... A no ser que hagas por ahí como Donato Di Santi, que... ¿Qué hace Donato Di Santi? Un crack de la cocina tiene a una persona continuamente o a varias elaborando pasta en el momento. Qué salado. En sus locales de Cuchina Paradiso, que hemos tenido la posibilidad de ir a comer y es muy rico, hay personas continuamente elaborando. Lo que pasa, chicos, es que hay una primisa en los restaurantes. Si vos vendés comida, tratá de vender la mejor comida. Y acá es al revés. Acá los propietarios de los restaurantes o los inversionistas lo que hacen es dejar un lugar fantástico y la cocina queda relegada y venden comida. Es algo muy extraño que sucede. Como si la cocina... Como en realidad si la gente fuera a comer decoración a los restaurantes. Entonces vos podés tener una decoración de 100.000 dólares y si la comida es mala y vendés comida, no volvés nunca más. Y esto no lo entienden. Y la cocina lo dejan para lo último. Y te dicen, no, arreglate con un par de hornos. Cuando en realidad los mejores restaurantes del mundo, la inversión más grande es en la cocina. Porque venden comida, no venden tornillos. O sea, es como ese equipo de fútbol que dice, se arma de atrás para adelante, acá es de la cocina para los demás. Por supuesto. Si el cocinero es bueno, no es barato. Y si es barato, no es bueno, señora. ¡Uh! ¿Estás diciendo malo a mí? ¿Me estás diciendo malo a mí? Estoy diciendo a nivel de restaurante. Ah, bueno, pero también lo barato estoy diciendo ese mensaje. ¿Vos podemos hacer eso? Borniato. No, Borniato. Papa y Borniato no. Borniato por Borni. No, muchas gracias. Un restaurante en vivo. De lunes a viernes, cocinás en vivo. O capaz que de jueves a domingo. Y la gente va, pasta fresca, y le hacés todo ahí. Solamente pasta, risotto. Vidrio, la fábrica de pasta atrás. No, si no salgás a la gente de esas cosas, yo te respeto ahí. No, pero digo que se vea. Que se vea. Que se vea. Y vos le cocinás en vivo, le contás la historia, vos te gustas a charlar. ¿Eh? Me encanta. Me gusta. Me proponiendo algo. Me proponiendo un negocio acá, vamos. Me encanta la rusa. Borni en vivo, de jueves a domingo. Viste el famoso dicho, el que se quemó con leche cuando ve la vaca llora. Es así. Yo porque no tomé leche. Es así. No me haga reír que me haces toser, Ruso. Sal. Sal, pimienta. Y no vamos a hacer mucho más. Vamos a dejar el frío del relleno. Y cuando retornemos, vamos a hacer la salsa. Y vamos a rellenar los canelones. Estos hilvero canelones. Y nada más. Retornamos. Salsa. Armamos los canelones y gratinamos. Muy buen. Muy bien. Muy buen. Después de este tema que explotó todos los teléfonos. Toda la gente enganchada. Y Janina lo que genera es eso. Y el tema, ¿no? El tema. ¿Qué tema? Por Dios. Bueno, muy bien. ¿Qué tema ahora rellenar los canelones? ¿Qué estás haciendo? No estoy llamando a mi hermano a si sigue con aquello. ¿Qué tienen que hacer hoy de noche? No, es una comida en casa. Sí, claro. Sí, sí. Qué cosa horrible. Con velio y vialito. Claro, todo se vende con artiga. Artiga y todos somos eso. No venderé el rico patrimonio bajo precio de la necesidad. Bueno, muy bien. ¿Cómo rellenamos estos canelones? La masa ya está seca, ya está cocida. Vos ponés rellenito por acá y haces esto simplemente. ¿Ves? Ahí. Como te dije, en Italia te viene el tubito ya cerrado, hueco, para que vos lo rellenes. Vamos de nuevo. Viste que soy generoso con el relleno. No quiero que tenga poquito relleno. Entonces hacemos así. Ahí está. Cerramos. Y ahí está el tubeti o caneloni o cana. Ahí. Hecho. ¿Canelones? ¿Qué? ¿Cómo? En la calle. Ahí, seguimos. ¿Ves? Ahí está. Pensar que hay tantos términos italianos. Por ejemplo, el que te corta el boleto es guarda, ¿no? Guarda en italiano es mirar. Guarda. Porque, claro, el guarda, ¿qué hacía? Mirar, en realidad. Mirar todo, que subía, bajaba. Viste que guarda es el que te corta el boleto. Pero guarda en italiano es mirar. Mirar. Y cana también. Cana, ¿por qué? Viste, ahí viene la cana. ¿Por qué era eso? Araca la cana, exacto. A veces ya es lunfano. Pero guarda acá también se decía. Mi padre decía, guarda. Claro. Guarda como mirá. Era como mirar, ojo. Guarda, mirá. Los italianos dicen, guarda aquí. Mira acá. Guarda aquí. Es eso. Es eso. Hay tantas cosas. Es increíble eso. Y más de los italianos, ¿eh? ¿Qué países? De los italianos hay muchísimos. ¿Quién yo parlo italiano? Ah, bueno. Sí, sí, parla italiano. Y hoy parla italiano tropo bene. ¿Sirves una rocola idioma? No, no tropo bene, más... Idioma que le pediste, habla. Más un poco. Hablame en alemán. Hablame en alemán. ¿Quedó claro esto? No hablo alemán, no sé. Alemán no. ¿Ruso? Viste, rellenás bien. Que quede bien rellenito, ¿ves? Qué rico, con relleno. Ahí, con relleno, exactamente. Bueno, listo esto. Cuando regresemos, preparamos la salsa, lo tiramos por encima y lo gratinamos a un horno precalentado de 200 grados. Claro que sí. Guarda. 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 Mirá qué poema es esto. En esta noche y hoy salgo con la banda. Voy con los muchachos, me llame, 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 llame. La papa de ella, siempre boca habiendo. Algo la brocha de vuelta, se está moriendo. Queremosулurenla ventando. Que alguien saque a bailar a laatrocha, que se muere. Mira... Mira... Yo quiero comer su canelón, quiero que coma la banda. A mí me gusta como ojo sin amarse que se muere vegana.